Buenas tardes, mi nombre es Malintel Carmen Álvarez Carrillo, soy de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, del programa Licenciatura de Inglés. En el día de hoy voy a hablarles sobre los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son un procedimiento de conocimientos que intervienen cada una de las funciones, de la atención, de la memoria, de la inteligencia, entre otros. De aquí se deriva una serie de funcionamientos en las diferentes partes o funcionamientos de nuestro cerebro. Empecemos hablando del pensamiento. El pensamiento es fundamental en todo el proceso cognitivo, ya que permite integrar toda la información recibida y establecer relaciones entre los datos que lo componen. Por ello, vale del razonamiento, la síntesis y la resolución del problema. Es decir, de las funciones ejecutivas. El pensamiento es uno de los procesos cognitivos más complejos, ya que de aquí se forman las representaciones subjetivas. Esto está aliado directamente al lenguaje, ya que implica una actividad global del sistema cognitivo. De este lenguaje siempre está ayudando a la memoria, a la atención, a la comprensión y al aprendizaje. Existen varios tipos de pensamiento, perdón. Está el pensamiento deductivo, que es el que da el razonamiento y se infiere una conclusión de una o más premisas. El pensamiento inductivo es la inducción a la suposición. El pensamiento analítico se utiliza para plantear, resolver problemas y tomar decisiones. Y por último, el pensamiento creativo se utiliza para la creación o modificación de algo. El proceso cognitivo del pensamiento se divide en dos. Pensamiento crítico y pensamiento y lenguaje. El pensamiento crítico se puede ver de dos formas, objetiva y subjetiva. Objetiva es cuando están en evaluación con pauta. Y subjetiva se hace en evaluaciones sin patrón. Es decir, análisis, síntesis, incorporación, generalización. Por otro lado tenemos el pensamiento y lenguaje. En el cual surgen diferentes preguntas. Por ejemplo, nuestras ideas o las palabras. Nuestro pensamiento se nutre de palabras y son inconcebibles en ellas. El pensamiento influye en nuestro lenguaje y a su vez esto influye en el pensamiento. Se puede finalizar que el pensamiento es algo que todas las personas deberían desarrollar. Ya de manera que haga parte de nosotros mismos. Está presente en todos los momentos de nuestra vida. Sin dejar de mencionar que es la base de todos los procesos cognitivos y se relacionen entre sí. Por otra parte tenemos el razonamiento. El razonamiento es un proceso cognitivo que se adquiere el conocimiento. Es decir, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por lo tanto, las habilidades son necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realizar cualquier actividad. El razonamiento es la capacidad del ser humano de ordenar su pensamiento para generar una idea lógica. Esta idea lógica permite obtener respuestas y soluciones de todo tipo de problemas. El razonamiento también es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten relacionar diferentes informaciones de manera estructurada. Establecer estrategias de resolución de problemas y obtener conclusiones. Esta otro punto que es la resolución de conflictos. Esta resolución de conflictos se basa básicamente en la psicología histórico-cultural. En la cual se enfatiza la solución de problemas como funciones psicológicas superior y ligadas a otras funciones psíquicas. Como el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, entre otros. Es porque de aquí que se presenta una reflexión sociocultural sobre la solución de problemas cognitivos al abordar pensamiento creativo, las ciencias cognitivas, entre otros funcionamientos. Dentro de los procesos de resolución de problemas, esta tarea es el profesor dotar de habilidades al alumno para su desarrollo integral entendido como habilidad. Ya que esto es un dominio de un sistema de actividades psíquicas y prácticas necesarias para la regulación consciente. Esto según Petrosky en 1978. En este proceso mental, cuando el alumno debe cuestionarse qué realizó, cómo lo realizó, cómo llevó al éxito y en qué falló. Estas preguntas conllevan a la resolución de conflictos. Porque si uno no se hace estas preguntas, uno no puede obtener una resolución de conflictos, una solución para generarla. Existen varias habilidades para desarrollar habilidades, resolución de conflictos o resolver problemas. Enfrentarse a la resolución de problemas es buscar conscientemente alguna acción o estrategia para lograr el objetivo. Para lograr el objetivo se comprenden de varias fases. La primera fase es comprender el problema, es decir, que se debe analizar, plantear, describirlo, observarlo. Ya, para así avanzar a la segunda fase. La segunda fase, ¿cuál es? Concibir el problema, es decir, concebir un plan. Es aquí donde reconocemos el tipo de operación aritmética que se debe emplear. Asimismo relacionamos los elementos implícitos en el problema y confirmamos que los datos se vinculen con la cognitiva. De aquí pasamos enseguida a la fase 3, donde ejecutamos el plan. En esta etapa es cuando damos tiempo a la razón, es decir, predeciamos cada paso de la estrategia seleccionada. En este proceso intervenimos las destrezas de contextualización y las destrezas algorítmicas. Es en el que el momento reflexivo, análisis y crítico puede ser muy fundamental. Para así pasar a la fase 4, que es la visión retrospectiva. Esta fase consiste en la evaluación de la estrategia en la solución del problema, para verificar si ha llegado la solución y se puede plantear varias preguntas, como es correcto lo que hice, alcance el objetivo, existe otra estrategia o puedo aplicar lo aprendido en la vida real. La utilización de este método es muy fundamental y esencial para hacer que se valore el proceso de cada resolución de problemas. También, según Warnett Wood, él también considera otras cuatro etapas, que son orientación hacia el problema, trabajo con el problema, solución del problema y consideración retrospectiva y perspectiva. Es como así, orientación hacia el problema es que se debe, como se dijo anteriormente, se debe analizar y discriminar la información del problema. El trabajo con el problema es que se relaciona con la fase de orientación, es decir, analizar qué alternativas se puede emplear en la solución del mismo. Y tres, la solución del problema. Es la fase donde da alusión a la ejecución del problema. En esta etapa se ponen en marcha las habilidades y las intelectuales, como el conocimiento, destrezas y valores para resolverlo. Y por último, las consideraciones retrospectivas y perspectivas. Esta fase es el control donde el alumno, o sea, donde el alumno o donde nosotros mismos vamos a autorregularnos y verificar si la estrategia ampliada anteriormente fue resuelta. También, por otra parte, Luis Manuel Santos Trigo, de 1994, dice que se presentan dos, tres etapas, perdón, que son el entendimiento del problema, la presentación de un plan y llevarlo a cabo, y revisar la solución, que es prácticamente lo mismo que vengo diciendo anteriormente, sino que cada autor la separa por diferentes fases. Algunos la separan por cuatro, por tres, por dos. Pero, en fin y en cabo, siempre se van a centrar en una sola cosa, la solución y verificación de la resolución de problemas. Las habilidades de la resolución de conflictos se clasifican en observar, describir, ejemplificar, plantear, suposiciones o hipótesis, plantear semejanzas y diferencias, clasificar y argumentar lo que les venía diciendo anteriormente. En esto se clasifica la resolución de conflictos. También es evidente que estas habilidades no son innatas, puesto que su desarrollo se debe en gran medida a la mediación en el contexto en el que el estudiante se desarrolla. Entonces, el docente o el mediador debe poner en práctica sus habilidades de enseñanza, proponiendo situaciones didácticas que promuevan un aprendizaje significativo, con el objeto de potenciar el desarrollo cognitivo de cada estudiante o de cada aprendiz. Aprender a compartir, a analizar, a describir, a darle solución a muchos problemas que se presentan en la vida cotidiana. También, de acuerdo con Silvestre, de 1993, que dice que debe tener presente 6 aspectos fundamentales para desarrollar el intelecto del estudiante, comprobación de los conocimientos y motivación del alumno. Es decir, que esta búsqueda es cuando determinamos las características del objeto de estudio, la búsqueda del porqué y la determinación de la utilidad del conocimiento. Y el para qué, el estudio y la consideración de las etapas de aprendizaje. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una... Gracias.